¿Y vos vivís por acá? Yo vivo arriba. Ah, bien. La gente está decidiendo, ¿comprar un kilo de carne o comprar un libro? Pero sigue respondiendo, realmente sigue respondiendo. ¿Y cómo surge esto de la lectura o de los libros? No, todo lo que viene. Desde mi casa siempre. Nada, hubo biblioteca, mi viejo muy abierto en ese sentido. De repente, bueno, yo iba a mi biblioteca de acá para allá, cuando estaba en Buenos Aires, en un momento dije, bueno, me tengo que dedicar a algo que me guste. ¿Cómo te definís qué sos vos? ¿Qué serías? Librero me quedaría grande la de Librero, porque ya Librero es, pero sí, un difusor de la cultura en papel, que está tambaleando frente a los medios digitales. Bueno, todavía estamos metiéndole resistencia. Sí, pasame. No te va a gustar el... No, ya sí. Pero... Lo tomo con total libertad, está bien. Es como te digo, ¿viste? Mirá, yo leí, yo, los héroes de Malvinas y el Che eran para mí intocables. Hasta que leí, empecé a leer, obviamente, los diarios del Che. Ahí me di cuenta, viste, que no era todo como pintaba el relato, ¿me entiendes? Bueno, tuvo un montón de oscuridades el tipo, ¿viste? Pero la épica de haberse muerto en el medio de la selva, y no como este tis mega millonario, ¿me entiendes? Murió podrido en Guita en Cuba, en el medio de un pueblo completamente oprimido por la pobreza y por la falta de libertad. Bueno, nada. En ese sentido, me saco el sombrero por el Che. Ok, decime, ¿cuál sería lo opuesto a esto? Este, perfecto. El libro negro de la nube izquierda, primero habla feminista, segundo habla feminista, tercer habla feminista, cultura y contracultura. Este es un libro muy, muy interesante. Es un libro realmente para él, Michael Moore. ¿Miro a la libertad? No. ¿De Eric Fromm? No. No, de Fromm, Eric Fromm. Sí. No. El rechazo del Estado. Este es de Jean-François Rebel. Este francés, este libro es del año 1985, y como verás, habla sobre la náusea que puede llegar a dar las restricciones que impone el Estado. Este tipo dio una conferencia acá en la universidad. La verdad es la náusea que experimenta el mundo actual ante el hipertorfe de un Estado absorbente e ineficaz. Estamos ante una revolución neoliberal, ¿es factible reducir el tamaño del Estado? Es un libro completamente actual, de actualidad. Bueno, vamos a sacar una foto acá con mi amigo, que me lo encontré en medio de casualidad, pasando por acá. Así que, bueno, ya sé dónde está. El título de elección era... Pinto 320. Pinto 320. Acá, de todo. Marcela y de las letras. Todos los extremos están acá. Así que fue, vení cualquiera. Lo importante es eso, es no quedarse con la soledad, sino realmente compartir todas las veces. Después cada uno elige libremente lo que quiere seguir. No, no, yo leía el Capital de Marx en su momento. Claro. Obviamente, pero tenés el argumento como para, bueno... Cuando lo venís, no, esto no es para mí. Listo, ¿no? El que quiere seguir lo que lo siga. Perdón, acá me voy a hacer todos los extremos. A ver qué... Tengo una constitución tradicional, la constitución argentina tradicional, y tengo una constitución argentina con el estatuto para el proceso de organización nacional. Hay gente que me dice, esto no lo podés tener. Bueno, un historiador, un historiador de acá de Gozo me dijo, esto lo tenés que tener porque esto es historia. Por supuesto. Lo tenés que tener. Claro. Y después la gente elige, decide. Pero obviamente uno aprende... Y aprende, y aprende, y sale más o menos la historia. Exactamente. Bueno, fantástico, con lujo lo tuyo y... No, por favor. Super tacto, con lujo lo tuyo. Dale, gracias. Muy amable. Por favor, un gusto enorme. Gerardo. Nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau.